Que se haya la oportunidad de aclararlo ahorita, porque la verdad nosotros siempre hemos querido mucho a la señora y sobre todo admirarla. Pero en aquella ocasión que fuimos a trabajar a Puebla, no hicimos la mancuerna porque la empresa, la empresa que nos contrató, a nosotros nunca nos dijo que íbamos a hacer mancuerna. Nunca nos dijo, si no es precisamente por eso que no hubo ningún ensayo, tú te has de acordar Paquito, que no hubo ningún ensayo, no pudimos ensayar porque no sabíamos nosotros nada. En este caso, que sí la empresa que nos va a traer el día 30 aquí al Metropolitan, estamos totalmente conscientes de que vamos a hacer mancuerna, de que vamos a trabajar juntos, que le vamos a acompañar unos temas y para nosotros es un honor.